Con un derroche de cultura se llevó a cabo en el Parque Juan José Quesada de la Ciudad Universitaria un acto conmemorativo al tercer aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez al cual se hicieron presentes centenares de personas Y le dice al comandante Daniel, Daniel, ya puedo morir feliz porque aquí hay miles y miles de jóvenes que seguirán luchando que seguirán luchando por mantener la paz y la seguridad de este pueblo Y cuando estaba el comandante Tomás con los hermanos del ministerio y de nuestra policía y le dijo a ellos, ustedes son centinela de la paz de este pueblo Por su parte los leoneses dan muestra de agradecimiento al legado del comandante y aseguran recordarlo por sus buenas acciones hacia la población nicaragüense Nos enseñó el amor, la ternura, la solidaridad y el amor para ese pueblo de León Entonces este acto es un pequeño pero merecido homenaje que los leoneses la primera capital de la revolución popular sandinista estamos dedicando al comandante Tomás Borges Martínez Es un legado que para nosotros es ejemplo tanto como a los jóvenes militantes como a los jóvenes aspirantes que quieren formar parte de esta gran juventud sandinista Con cámara y orden herrera informó Jaime Narváez Red de Jóvenes Comunicadores León